Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto se llama Combo News, las mejores noticias de cine y series. Aquí te presentamos todos los detalles. Así que pónganse cómodos, arrancamos. Se estrenó el tráiler de King Kong contra Godzilla. Sí, muchos se sorprendieron al saber el elenco completo que incluía a Isa González y al señor de Mian Bichir. Ahí aparecieron en un minisegundo, pero tienen presencia en el tráiler. ¿Quieren verlo? Chequen ustedes. Es emocionante. Algunos como que la desdeñaron y dijeron, eh, X, güey. Después la vamos a ver en el Canal 5 o en TV Azteca. Pues no sé, güey, yo no voy a esperar seis años. El punto es que a mí sí me prendió. Me gustó ver a los dos monstruos gigantes más representativos en la historia del cine ahí en acción uno contra otro. Y llamaron la atención muchas cosas de este tráiler. Por ejemplo, Mecha Godzilla. Sí, en un par de shots se puede alcanzar a ver que tendría presencia Mecha Godzilla dentro de esta historia. Algunos dicen, ¿qué podrían hacer el equipo Godzilla de King Kong contra Mecha Godzilla? No sabemos si esto va a suceder o no. El punto es que está perrísimo. Muchas personas reaccionaron al respecto y es de las pocas películas que inclusive adelantaron su fecha de estreno porque se va a estrenar simultáneamente en HBO Max en una plataforma de streaming y también en los pocos o muchos cines que estén abiertos en ese segundo. Muchos opinaron acerca de este tráiler. Por ejemplo, el buen Stephen King dijo, a ver si emocionense, pero si les gustó eso deberían ver la película de Pacific Rim del señor Guillermo del Toro. Guillermo del Toro obviamente le puso like, lo retuiteó y dijo, bueno, me encantaría. Quiero pensar que en un mundo utópico el universo de Pacific Rim y el universo de King Kong y Godzilla está sucediendo al mismo tiempo. Sí, son parte de ellos. Me encantaría que se cruzaran en algún momento. Y yo lloré de emoción, güey. Sí, lo aclaró. No es ningún rumor, no hay nada formal, solamente es una petición y un deseo de fan. Eso lo dijo Guillermo del Toro. Y yo apoyo a Guillermo del Toro. Me fascina Pacific Rim, titanes del Pacífico. Y me encantaría ver a Guillermo del Toro detrás de un proyecto donde ponga a sus callos, a sus Jägers y podamos ver a dos clásicos como King Kong, Godzilla y los que se acumulen en el camino. ¿Ustedes qué opinan? Muchachos, sigue pasando lo inminente, muchas películas pospuestas. Sí, las posponen, las posponen, las posponen. Ahí les va las nuevas fechas de estreno de los diferentes títulos que han sufrido todavía los estragos de la pandemia, que no la ven claro y entonces no les queda otra más que recorrerlas y recorrerlas. No Time to Die estaba para abril del 2021, ahora va pasado para el 8 de octubre de 2021. Sí, la película de James Bond. La nueva película de Ghostbusters pasa de junio de 2021 a noviembre 11 de 2021. Uncharted pasa hasta el año que entra. Ya no se va a estrenar este 16 de julio, pasa para febrero 2022. Y Cinderella, que se iba a estrenar el 5 de febrero, pasa para el 16 de julio del 2021. Además de Peter Rabbit, que ya no va a ser en abril, sino hasta junio 11 del 2021. Así las cosas, muchachos, ni modo. Raya and the Last Dragon, así es. Es la nueva película de Disney, de los mismos creadores de Moana. Llega ahora esta película, que se va a estrenar dentro de muy poquito. Ahí está la fecha exacta de estreno. Y se va a estrenar a través de Disney Plus, a través de los cines que estén abiertos en el mundo. Pero ojo, en Disney Plus es solamente pagando una lana extra. No le quieren perder. Y bueno, se ve bastante chida la película, muy al estilo Disney. Pero tendrá un costo extra si es que la quieren ver luego, luego. Tenemos nuevas imágenes de nuevas películas que están por llegar próximamente a nuestros ojos. Por ejemplo, Halloween Kills. Nos muestran ahí al buen Mike Myers saliendo de una casa en fuego. Recordemos que la casa estaba en fuego la última vez que vimos una película de Halloween. Y pues como siempre va a sobrevivir. Ahora se va a tratar, dicen, que van a ampliar el concepto del miedo. Cómo se puede viralizar el miedo. El inicio del miedo. Y cómo se puede contagiar. De alguna u otra forma, no sé, haciendo tal vez una analogía a lo que estamos acostumbrados últimamente. También tenemos una nueva imagen de los Eternals. Un nuevo promo anda por ahí. Y ya vemos a los Eternals vestidos con sus trajes de superhéroe. Ahí está la fecha de estreno. Y cómo han quedado el resto de los estrenos de Marvel. Porque sí, también han sufrido algunos cambios. Pero así es como quedan con este bonito musical. Christopher Nolan está enojado con Warner por la decisión de estrenar algunas películas al mismo tiempo en streaming y en las carteleras. Esto ha provocado que tal vez se vaya del estudio. Dijo que no tiene mayor interés de trabajar con este estudio que está haciéndole eso al cine. De alguna u otra forma, no sé por qué está reaccionando tan agresivamente y haciendo este tipo de declaraciones. Porque su película sí se alcanzó a estrenar en cines. Y además, pues esto es temporal. Todo lo que hizo Warner de querer estrenar al mismo tiempo en HBO Max y en cines es temporal. Dijeron que solamente 2021. Pero así las cosas. Por cierto, Guillermo del Toro ya tiene fecha para su próximo estreno. Ahí está el nombre de la película. Sus protagonistas, ¿cuándo se va a estrenar? Ahí lo tienen, sí. Es un drama. Quiere que se estrene a principio de diciembre de este año para alcanzar a entrar con todas las nominaciones para los Oscars del 2022. Seguramente lo va a lograr para diciembre. Es muy probable que ya estén abiertos los cines. Así que enhorabuena para el buen Guillermo del Toro. Bueno, este cambio de los estrenos, también una de las que está a punto de ser afectada es Black Widow. Sí, Black Widow está, todavía no es oficial, pero está a dos segundos porque ya anunciaron también otros cambios de fecha de estreno. Por ejemplo, el caso de Kingsman, que es de Fox, pero ya sabes que es dueño Disney. Entonces, ahí está la nueva fecha de estreno de parte de Kingsman. Y Black Widow es muy probable que no llegue a estrenarse en la fecha que estaba prevista. También se atrase el estreno de Akoi Place 2. Ya no va a estar en abril ni en mayo, sino hasta esta fecha exactamente de estreno. Y hablando del mundo cinematográfico de Marvel, déjenme decirles que siguen planeando cómo van a integrar a los mutantes en esta nueva etapa. Doctor Strange se ha convertido en el pretexto ideal para meter a todos los multiversos. Y aquí hay algunos rumores de las personas que se están barajeando dentro de las posibilidades. Por ejemplo, Jennifer Lawrence parece ser que quiere que regrese como su personaje de Mystique. Ella podría ser parte de esta nueva etapa donde se mezclen algunos personajes. Ya sabemos que hay muchos rumores acerca de Quicksilver dentro de WandaVision. Quicksilver de Fox dentro de WandaVision, o sea, dentro del mundo de Marvel de Disney. Entonces Jennifer Lawrence es muy probable que se una al elenco. Otro que también es de esa misma abuelita es Michael Fassbender. También se dice que Disney le está coqueteando, le está diciendo que qué onda, que de a cómo. Pero no como Magneto. Dicen que lo querían como Doctor Doom. Híjole, se parecería mucho, güey, ¿no? O sea, los dos acá... No, no me encantaría, la verdad. No, porque no le tengan fe ni al personaje ni al actor. Las dos cosas son bien chidas, pero es Magneto, es demasiado pronto. Que sea Magneto, eso me encantaría. ¿Ustedes qué opinan? Más de Marvel. Hawkeye, sí, ya sabemos que se está por estrenar su serie. Pero el rumor va en torno a que no solamente negoció una serie, sino esta serie es como un pretexto para construir la posibilidad de hacer una película en individual. Jeremy Renner y Hawkeye quieren su propia película. ¿Lo conseguirá? Eso solamente es un rumor. Sasha Baron Cohen, uno de los creativos más chingones de la comedia en los últimos años, ha dicho que no quiere volver a hacer a Borat. Que ya, o sea, la última película estuvo chida y con trabajo sí salió avante, salió vivo y entonces dice, ¿sabes qué? Se me hace que no vuelvo a hacer una película así. De todos modos ya comenzó como su carrera mucho más formal, como actor de películas tradicionales, por así decirlo, de ya no encubierto. Sin embargo, mucha gente ama a Borat y quisiera una tercera parte. No creo que esto suceda, ya fue mucho a riesgo. Y la gente ya conoció mucho a Sasha Baron Cohen y al personaje de Borat, así que ya no es el mismo efecto. Lograron hacerlo de una forma bastante creativa. Sin embargo, seguramente esto ya no va a pasar. Larry King, uno de los mejores presentadores de Estados Unidos en la historia de la televisión. Uno de los mejores entrevistadores. Falleció hace poco. Todo el mundo lo lamentó. Todo el mundo compartió imágenes de él. Se fue producto del COVID. Descanse en paz. Larry King. También se unió Aníbal Jr., un luchador mexicano. Desde hace muchos años tenía una carrera como bastante sólida. Y también murió producto del COVID. En paz descansen, al ratito los alcanzamos. Y para rematar, también el lobo solitario. Sí, papá de Zague, también exfutbolista de la América. Un chingonazo el señor. Falleció hace poquito en Brasil. Les mandamos nuestras condolencias a todas las familias de estos y de otras tantas personas que han perdido algún ser querido. Si ustedes querían ver Peter Pan, Dumbo o los Aristogatos en Disney Plus, pues ya no van a poder. Porque sí, Disney Plus los acaba de quitar de sus catálogos por tener algunos estereotipos dentro de sus historias. Así como lo escuchan, cuidando los modos, cuidando las buenas costumbres. Estas historias tenían estereotipos que no obedecen a los tiempos modernos, que no obedecen a las políticas modernas. Así que dijeron, ¡se van! Gran escándalo para los creadores de contenido. Sí, fueron involucrados de alguna u otra forma todos a través de una mala noticia. Un video que se hizo viral por el contenido tan fuerte, tan serio, que compartió nuestra amiga Nat Campos. Ustedes saben que Nat es buena amiga. La he tenido invitada varias veces en el canal de Combo, en el del Escorpión. Fue a mi programa de Estados Unidos. La verdad, una niña que me cae muy bien. Y lamento que haya pasado eso. Yo, por mi parte, yo le mandé un mensaje diciéndole lo que opino y mandándole mi cariño. Pero bueno, obviamente esto desató muchísimas opiniones de parte de los fans. La mayor parte apoyando, obviamente, a Nat. Y reprobando lo que hizo Riggs. Se vieron muy involucrados muchos, muchos youtubers dentro de los diferentes trending topics de las últimas horas, de los últimos días. También otro chat que me cae increíble, que se llama Xpania. Hizo un video en contra de Yayo y también recibió muchísimo apoyo. Otros tuvieron diferentes opiniones. De punto es que este tema, antes que hablar acerca de él, hay que escuchar y aprender. Hay muchas personas hablando, pero pocas personas escuchando. Entonces, hay que escuchar, hay que aprender de los errores y hay que ver qué es lo que está sucediendo. Porque, lamentablemente, estos casos se hacen virales, se hacen muy mediáticos por las personas que están involucradas. Pero sí, hay muchas personas que no tienen ese nivel de exposición y sufren este tipo de cosas todos los días. Así que esperemos que aprendamos la lección todos juntos y le mandamos la mejor de las vibras para estas personas que fueron afectadas. Muchas opiniones se emitieron, inclusive en televisión. Hubo muchas polémicas acerca de las declaraciones de varios de los conductores. Sí, son desmadres. Es difícil hablar de este tema. Es difícil opinar de este tema. Sobre todo hay que aprender. Ya está súper bien informado, ya sabes qué es lo que está sucediendo en el mundo cinematográfico, en el mundo de las series, en el mundo de los streamings. Y sin más por el momento, me despido. Por favor, comparte este video, suscríbete, ponle like y checa todo el contenido que tenemos para ti porque tenemos muchos especiales. Sí, ya estamos haciendo videos para entretenerte. Por ejemplo, tuvimos el video de las alturas de los basquetbolistas. Si no lo viste, checa una probadita. Diferentes posiciones en el basquetbol y una de las más dominantes en cuestión de físico y de estatura debe ser los defensivos. Los que van por los rebotes. Dennis Rodman se convirtió en su momento en uno de los jugadores defensivos más importantes de la liga. Y además sobresalió mucho por las chicas con las que estaba saliendo porque la verdad es que tenían muy malos gustos. Ellas, no él. Él muy bien. Ellas, pues, así. Y se metió en cualquier cantidad de desmadres. Ya está disponible en este mismo canal. Y también seguimos hablándote de algunos estrenos, algunas opciones para ver desde tu hogar con lo bueno, lo malo y lo raro. Mientras tanto, vámonos que aquí es Panta. Yo soy Alex Montiel, pase la chido. Nos vemos en el cine. ¡Bah! ¡Suscríbete al canal!